¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? ¿De a poco de una enfermedad y un poquito complicada? Y ella dijo, no, yo ya me cansé, yo ya nada más, yo no sigo. Entonces le decían, cuidado, para, decía la otra hermana, a lo mejor todavía tenemos. Y el Señor dice, no nos cansemos. Físicamente, claro, ya estoy agotada, pero le decimos, Señor, te entrego mi cansancio. Y vamos, y seguimos adelante. Y yo personalmente me llegué a un recuerdo, cuando trabajaba con el Padre Charlie misionando, llegamos a Montepatria después de haber salido de ahí Villapel, Los Cerros, Canela, o llegamos como a las 3 de la tarde allá a almorzar y después teníamos que salir a Ovalle. Y yo le digo al Padre, el Padre le digo yo, vamos a tener que ir un ratito, o sea, con más anterioridad, para no las horas o horas, recuerdo, que teníamos calculado de Montepatria a Ovalle. Fue cansadita, así que como yo manejaba, vamos a irnos un poquito más lento. Sí, me dice, Padre, tranquila, nos vamos a ir antes, ¿ya? Y llegamos a la iglesia, llegamos a la misa, y yo le digo al Señor, Señor, perdón, pero me voy a sentar atrásito y estiré los pieses, porque realmente estaba muerta de cansancio. Me quedo ahí y el Padre viene a darme la comunión, para que no caminara por allá, me trae la comunión, y yo le digo, hermano, que terminó la misa, guardo las cosas, que vendíamos unos libros, y me subo al auto y empiezo a manejarlo, y me dice, pero ¿no está cansada? Padre, como que se me hubiera levantado recién. El Señor, claro que llegamos después a Ovalle, la misa en la noche, ¡uh! Cansadita, pero en el momento en que tú tienes que servir, el Señor te descansa. Así que no nos cansemos, ¿ah? Y veamos hoy día qué nos dice el Espíritu Santo, aquí, en Calatas 6, 10, y nos dice lo siguiente, por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los hermanos en la fe, palabra de Dios. Cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, no a este sí, a este no, este me cae bien, este no me gusta, este me ha hecho daño, este no le hago bien, no, 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 a todos, hermano, a todos. Y mira, y dice, especialmente a los hermanos en la fe, ¿quiénes son hoy día nuestros hermanos en la fe? Podríamos hablar de nuestros sacerdotes, nuestros religiosos. Ayudémoslo, ya no solo los critiquemos, sino que a lo mejor necesita, a lo mejor necesita una sonrisa, a lo mejor Padre le ayudo, Padre, en la parroquia, ¿en qué podemos estar? Y si no, oramos por él. Oras tú por tu párroco, por ese sacerdote que a lo mejor te bautizó, te dio la primera comunión, a ese sacerdote que siempre lo llamamos para que nos vaya a ayudar, por ese sacerdote que tú has sabido, que por ahí andan, orar para que el Señor los vuelva al camino. Así que hagamos el bien a todos, sin mirar a quién, sino que miremos con los ojos del Señor al necesitado en amor. Danza como el Rey David, al ritmo de esta alabanza, danza como el Rey David, al ritmo de tu corazón. Danza, danza, danzale a nuestro Dios, no te avergüences. Danza, danza, danzale a nuestro Dios, con el corazón. Música Cantan como Salomón, Que cantaba salmos de alegría, canta como Santa María Mi alma glorifica al Señor Danza, danza, danzale a nuestro Dios, no te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios, con el corazón Salta como el corazón, que se acelera cuando tú le cantas Canta como Santa María, mi alma glorifica al Señor Danza, danza, danzale a nuestro Dios, no te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios, con el corazón Danza, danzale a nuestro Dios, no te avergüences Canta, danzale a nuestro Dios, con el corazón Canta, salta, danza Gracias por ver el video